Buenas tardes, entramos ahora en el bloque deportivo para hablar de lo que nos viene a continuación, de lo que nos viene este fin de semana, que ya está aquí, están aquí los play-offs por el ascenso a segunda división B, los play-offs por el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español, y ahí estamos muy pendientes de Lucena, Raúl. Sí, porque tenemos aquí al presidente del ciudad de Lucena, tenemos a Jorge Torres, hay que decir que Lucena no juega este fin de semana el partido más importante de la temporada, porque va a ser Jorge la semana siguiente, ¿verdad? Bueno, Dios quiera, ¿no? De que pasemos la primera, lo que es la semifinal, y podamos disputar la final la semana que viene, pues contra Utrera o Real Betis. Preparados estamos y ya por ello vamos. Si te parece, Nacho, empezamos la entrevista, los proyectos de deuda, ¿no? La semana pasada, teníamos por Sky a los hermanos Carrasco, a Dimas y a David, a David y a Dimas, que tenían esta pregunta para Jorge. Preparados. Bueno, una pregunta muy clara y sencilla, que vayan buscando un buen presupuesto, que el año que viene estamos en segunda B, que tú ya sabes, que ellos vayan hablando ya con el ayuntamiento, que vayan intentando hacer las gestiones para que puedan valorar un buen presupuesto para segunda B, que lo necesitamos, porque yo creo que el ascenso es posible. Bueno, Jorge, si lo dice Dimas, eso es así, ¿no? Dimas sabe perfectamente que si el equipo y el club está en segunda B, el presupuesto que va a manejar en esa categoría va a ser un presupuesto acorde a la categoría, siempre con los pies en el suelo, que es la política económica que ha caracterizado a la Junta Directiva del Ciudad de Lucena, y sin hacer locuras, ¿no? Ojalá, ojalá tengamos que darle ese presupuesto que él pide y necesita, pues eso será señal de que estaremos en segunda B y compitiendo contra clubes grandes y viviendo un fútbol de más nivel, ¿no? Jorge, tan cerca y tan lejos como 180 minutos. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? El tema de la pandemia nos ha llevado a jugar una fase muy express, ¿no? Que, bueno, hay gente que dice, oye, lo ven muy complicado y otros que lo ven más fácil. Yo soy del que ve el vaso medio lleno, ¿no? Creo que la otra fase, la verdad es que, hombre, es mucho más bonito, ¿no? Porque hay ida y vuelta, con los estadios llenos y tal, pero creo que se nos ha presentado una oportunidad magnífica en un campo neutral, aunque sea puerta cerrada, pero son dos partidos. Son dos finales que te tienes que jugar. Y, bueno, la verdad es que viendo el rendimiento que el equipo ha dado contra los equipos de arriba, pues la verdad es que pensamos que podemos llegar a conseguir el objetivo porque el equipo rinde muy bien contra ese tipo de equipos y practica un buen fútbol. Y, bueno, las sensaciones que tenemos después de esta pretemporada, que ya se ha hecho larguísima, pues son muy, muy, muy positivas. Y estábamos esperanzados primero en el pase de la semifinal esta con el Jerez y luego de la final, ¿no? Te iba a decir, Jorge, ¿es mejor este formato para el Ciudad Lucena que el siguiente, que hubieran sido pasar tres rondas, a ida y vuelta? Es como mucho más cansado, ¿no? Pero no sé si esto ya es que abre el abanico a muchos más equipos. Bueno, sí, esto te, a ver, como gustar, ya sabemos, nos gusta el otro formato porque, bueno, al final tienes público y el ambiente que se vive, es increíble en un play-off, ¿no? Todos hemos vivido un play-off una vez en la vida y eso es espectacular, ¿no? Viendo lo que ha pasado, pues, oye, hay que mirar, está muy bien este formato, ¿no? Bueno, se abre el abanico a demás equipos, al final son, como te he dicho antes, dos finales que te enfrentan de igual a igual y cualquiera te la puede dar, ¿no? En este sentido, ahí vamos nosotros a intentar ganarle al Jerez y pasar a la fase final, ¿no? ¿Y de nervios cómo está el corazón del presidente del Ciudad Lucena? Bueno, el presidente del Ciudad Lucena ahora mismo está tranquilo, seguramente el domingo no estaré tan tranquilo porque, bueno, al final es una responsabilidad grande representar a todo un pueblo como presidente de un club en el que el pueblo hoy en día está volcado con su equipo y, bueno, la verdad es que esa responsabilidad pesa, aunque sí es verdad de que para nosotros este año que nos marcamos profesionalizadas muchas fases dentro del club que además estamos consiguiendo, se ha hecho un equipo prácticamente nuevo, no era este año nuestro objetivo ascender, se nos ha presentado y lo vamos a buscar y creo que lo vamos a conseguir, ¿no? Pues decía verdad de que, oye, hemos conseguido todos los objetivos que nos hemos ido marcando y uno de ellos, y el primordial y el más importante era enganchar otra vez a la afición de Lucena que ha sido maltratada y se ha llevado muchos palos en estos años en el fútbol, lo hemos conseguido, creemos que no tenemos esa presión como puede tener nuestro rival de este fin de semana de ascender sí o sí y por ahí, bueno, pues tienes un poco de tranquilidad, pero bueno, uno es futbolero, también ha sido aficionado al antiguo Lucena Club de Fútbol y lo que quiere es lo máximo, ¿no? Y ya por lo máximo vamos a ir, ¿no? Por lo demás, bueno, pues tranquilo, estos días es verdad que cuesta coger sueño un poquito, pero bueno, la verdad es que viene, el domingo sí que es verdad que será complicado, porque además yo soy una persona que vive esto 24 horas al día y bueno, creo que va a ser un día a la vez que bonito y difícil. ¿Qué ha sido lo más difícil para llegar aquí, Jorge? Porque antes estábamos hablando, antes de entrar en la entrevista, hemos hecho un repaso de equipos gloriosos, ¿no? Que hemos tenido por aquí por Lucena, fíjate que hablábamos de aquel playoff contra Huracán Valencia con Falete como entrenador, había estado jugadores de la talla de Lanza, Germán, Javilara, Fede, bueno, y muchos más, ¿no? Que nos dejamos. Pero claro, todo aquello acabó, ha habido que recomponerse, volver a llegar a esta situación en la que estamos a un paso de tener otra vez a Lucena en segunda B, que ha sido lo más difícil dentro de este camino. Bueno, lo más difícil primero es escoger a un club donde no había estructura ninguna, hablo ya del ciudad de Lucena, no tenía una estructura formada como tal, ¿no? Era un equipo de amigos que tenía una relación filial con el antiguo Lucena Club de Fugo que se rompió para que Lucena Club de Fútbol no tirara de este club. Lo más difícil era, pues, montar una estructura de club y al ritmo de tener esa estructura ir creciendo paso a paso y subiendo categoría a categoría. Ten en cuenta que cuando nosotros entramos al club no había ni un cono para entrenar, ¿no? Pues, todo había que ir dotando al club de cosas que se dan por hechas, ¿no? Entonces, de ahí ir creciendo, ¿no? Pues, bueno, estuvimos en Primera Andaluza, se creó la División de Nos, ascendimos a la División de Nos, División de Nos conseguimos el ascenso a la Tercera División y una vez llegamos a Tercera División, pues, oye, queríamos hacer equipos para estar lo más arriba posible y si, oye, dábamos la sorpresa, ¿por qué no colarnos? Pero nuestro objetivo era siempre conseguir la permanencia, sentarnos en Tercera División, que el club fuera creciendo poco a poco, objetivo cumplido. Este verano, pues, vinieron los hermanos Carrasco con la idea de dar un certito más en el club, en muchas parcelas, en las que también ellos han colaborado con nosotros, porque, bueno, somos una entidad humilde, que todo el mundo, pues, trabaja sin ánimo de lucro, todos los que estamos alrededor del club. Una vez que vienen los hermanos Carrasco, pues, decidimos dar un paso hacia adelante, oye, vamos a profesionalizar todo esto y vamos a intentar dar el salto. Bueno, un trabajo de cinco años que se le están viendo los frutos, creo, demasiado pronto, pero, bueno, si se le están viendo demasiado pronto es porque se ha realizado un buen trabajo, importante, deuda cero en el club, es lo más importante y, bueno, la verdad es que hemos crecido un ritmo vertiginoso y queremos, bueno, seguir creciendo con el ascenso de este ánimo. Hay que jugar dos partidos para ascender, Jorge, el equipo durante la temporada llegó a estar en lo más alto, llegó a estar peleando incluso por esa eliminatoria de campeones y todo esto hubiera sido normal. Finalmente la competición se para con el Lucena fuera de esa primera plaza, en el estudio de Lucena, que digo siempre de Lucena, y estamos en la tesitura de que un empate vale contra el Jerez, pero, claro, que afrontar un partido así, digo por los condicionantes, que el empate en este caso favorece al que ha quedado mejor en Liga, no va a haber prórroga, penalti, nada de eso, pero que ese partido, claro, estamos en un terreno inexplorado. Sí, bueno, los técnicos al final, lo que hemos hablado esta semana, que, bueno, ellos lo tienen claro, van a ir a ganar el partido, porque salir un partido a defender y aguantar el resultado sabemos que es muy complicado, si sale a eso al final te la van a meter y te van a eliminar, ellos van a salir a buscar el partido, a ganar el partido, con la tranquilidad de tener siempre que el empate nos vale, pero tenemos que salir a ganar porque como no salgamos así, pues nos la pueden pegar. Raúl, ¿cómo está Lucena? ¿Cómo está Lucena? La importancia del partido se dejó notar ayer en la sala de prensa del Estadio Ciudad de Lucena, porque tuvimos representación municipal con el alcalde Juan Pérez, también con Alberto Lora, el concejal de Deportes, y por supuesto también tenían que hablar los responsables del Verde. Tenemos también palabras de Dimas Carrasco, el técnico y de uno de los jugadores, Germán López. Uno de los momentos más emocionantes que me ha tocado vivir, fíjalo lo que digo como alcalde, porque que sea capaz o que tenga la oportunidad de enviar un mensaje de apoyo, de ánimo, de fuerza a Lucena, a la ciudad de Lucena, después de tantos años que nos vuelven a devolver esa ilusión, esa gana por seguir convirtiendo, yo creo que es tremendamente emotivo y para mí en este momento emocionante. Con independencia de lo que consigan, todos los deseamos que sean los máximos y que consigan superar este periodo, lo más importante ya lo han hecho, y es devolver, como he hecho al principio, la ilusión a la afición de Lucena. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Estadio Ciudad de Lucena. Como ya todos sabéis, este domingo es un día muy importante, no solo para el club, sino para todo en general, no para todas las ciudades de Lucena, porque en los momentos que estamos viviendo, creo que puede ser una de las alegrías más importantes que nos llevemos este año. Entonces, queremos animar a todos a que estén con el equipo, a que apoyen a la ciudad de Lucena, y sobre todo para los jugadores que hagan un esfuerzo ya el último, que han hecho una temporada enorme, la verdad que estamos súper orgullosos de ello, y ojalá nos puedan conseguir el objetivo que todos deseamos, que sea la sesión segunda vez, porque será un paso importantísimo para el pueblo de Lucena. El momento ha ansiado ya por todos. La verdad que las seis semanas de pretemporada, o de esta preparación, se ha hecho un poquito largo, porque ya todos queremos competir, el equipo llega muy bien preparado, se lo dije el otro día a los chavales en la charla del entrenamiento, creo que lo han hecho premiar, que han puesto todo de su parte para que lo que queríamos darle, de contenido táctico y adentro incondicional, pues llegara de la mejor manera, así será, pero después, bueno, el CEP se instalará, en el momento pueden pasar muchas cosas, pero nosotros vamos por una lesión bien aprendida, y creo que a los jugadores hay que agradecerle, incluso con el calor de los entrenamientos, y todo lo que conlleva este parón, con la predisposición tan buena para que haya llegado también. Un beso sin yo más, exactamente en ello, pero bueno, sí que es verdad que con las mismas ganas que haya de poder disfrutar ese partido, y darle una alegría a la sesión que se la merece. Mucha ilusión, Jorge, la que nos han trasladado los jugadores, hemos hablado con muchos de ellos, hemos hablado con Eric, con Pablo Gallardo, hemos hablado con Mario, muchos han ido pasando por aquí, con Dimas también, muy ilusionado, también muy concienciado de su responsabilidad. Sí, la verdad es que sí, una de las cosas que teníamos clara con los hermanos Carrasco, cuando fuimos a firmar jugadores el verano pasado, era que ellos lo decían, que éramos jugadores con hambre, y lo han conseguido, han tenido una plantilla con mucha hambre durante toda la temporada, con su alto y bajo, pero con mucha hambre, y la verdad es que, aparte de toda la ilusión que tienen, se nota que los jugadores han venido del confinamiento, muchos han venido debajo de su peso, en una forma física increíble, y la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos con el nivel de profesionalidad de la plantilla, y todo eso, al final se nota el jugador que quiere hacer cosas y que quiere estar arriba, se notan esos pequeños detalles, y la verdad es que para nosotros es un orgullo tener jugadores de este tipo. Y Jorge, tú que lo pulsas evidentemente mucho más en el día a día, ¿cómo está Lucena? Lucena está muy ilusionada, la verdad es que hace tres semanas no te podría decir lo mismo, porque no se palpaba ese ambiente, es verdad que todo, al ser a puerta cerrada, que no es público, no se palpaba ese ambiente, pero sí es verdad que cuando se ha ido acercando la fecha, la gente, bueno, ¿y dónde lo puedo ver? y qué tal, que incluso el otro día, pues allí la puerta del estadio, se aglutinó un grupo de aficionados, animada al equipo, la afición está preparando para despedir al equipo el domingo por la mañana, allí en el estadio, que también pido que guarden todas las medidas de seguridad, porque no podemos jugar con esto, y la verdad es que el ambiente es increíble, es un ambiente de una cita grande, y la pena que nos da es eso, es que no se pueda vivir con público, porque tenemos un pueblo porcao, que seguramente nos hubiera dado muchísimo, muchísimo desde la grada. Volver a segunda vez sería un éxito, está claro, notabilísimo, de sobresaliente, y jugar el año que viene contra el Córdoba, además, en una temporada que va a ser dura, porque no sabemos cómo va a respirar la temporada, ni cómo va a ser a nivel de calendario, ni el asunto del público, el tema de los ingresos, imagino que eso es otro dolor de cabeza añadido en toda esta situación. Sí, va a ser difícil, porque todavía no sabemos, bueno, se habla de que la liga parece que va a empezar en octubre, no está claro el tema del público, bueno, se dice que se va a empezar con un 30% de público en los estadios, la verdad es que es muy poco, pero bueno, nosotros ahora mismo, te soy sincero, ni he mirado nada de subgrupos, como se habla, ni tema del público, nada, porque estamos, bueno, nosotros tenemos una directiva pequeñita, y los que somos somos los que tenemos que trabajar, estamos centrados 100% en el play-job, en conseguir el objetivo, y no hemos mirado nada más allá del play-job. Una vez que termine, pues pondremos a estudiar y a trabajar, a ver qué es lo que se puede hacer, confío en que esto del virus, pues termine pronto, y que las autoridades permitan un porcentaje algo mayor, de público en los estadios, por el final, por el bien del fútbol, y por el bien de los presupuestos, y por el bien de la sociedad, la economía se tiene que mover, para que todo fluya en el país, y el fútbol es una pieza importantísima, a la hora de generar el PIB de nuestro país, y ya los datos los hemos visto en la tele, en estas últimas semanas, y todo suma, así que, como te he dicho, ahora mismo centrado en lo que tenemos que estar, y bueno, en cuanto al tema del Córdoba, pues la verdad es que nunca, por lo menos yo desde que tengo uso de razón, no he conocido un derbi Lucena Córdoba en competición oficial, pues bueno, ojalá sea así, que sea tarde, si así logramos ascender, que sea tarde, para que pueda ver cuanto más público mejor, porque oye, pues sea un hecho histórico, y además un gran punto para el fútbol cordobés, que en los últimos años ha estado muy flojo, y que necesita de que los clubes vuelvan a resurgir, y estar en categorías mucho más altas. Yo recuerdo aquellos derbis, los últimos que hubo así en segunda vez, Córdoba-Villanueva, que eran derbis apasionantes, sobre todo los que se jugaban allí en Villanueva, con la gente muy cerca, el pueblo se volcaba, pues hombre, eso va a ser también una fiesta del fútbol cordobés, que ojalá, o de la que ojalá tengamos que hablar la temporada que viene. Te decía antes también que suerte haber elegido bien en entrenadores, tener un pueblo que se vuelca de las instituciones, que saben lo que es el deporte, lo que es el fútbol, todo eso también permite crecer antes de tiempo, que es lo que estábamos hablando, que se ha llegado a este punto mucho antes de lo previsto. Sí, la verdad es que la llegada de los hermanos Carrasco, de David y Dimas, pues hemos tenido una suerte enorme de poder conseguir que estén con nosotros, que tampoco ha sido fácil, la verdad. Nos ha ayudado mucho a crecer, porque son dos hombres que viven 24 horas por y para el fútbol, son dos verdaderos locos de esto, aparte de su parcela deportiva colaboran con nosotros, como ya te he dicho, en alguna que otra parcela, y todo eso ha venido a los buenos resultados deportivos, y lo deportivo tira de todo, entonces nos ha ayudado muchísimo a crecer en el proyecto. Y no nos olvidamos de Juan y Cantero, que no pasan los años por él, sigue el tío igual que estaba hace casi 10 años. Juan y lleva 33 años ligados al fútbol de Lucena, y la verdad es que para mí es una pieza vital, casi prácticamente es mi mano derecha, porque es una persona en la que puedes delegar y confiar toda la parcela deportiva, que siempre ha estado en los clubes, siempre ahí es donde se mueven las cosas raras, Juan y es un profesional de los pies a la cabeza, 100% y la verdad es que tengo que estar orgulloso de tener ese tipo de personas con nosotros en el club, porque es una pieza importantísima. Jorge Torres, con eso nos vamos a quedar, desear toda la suerte del mundo este fin de semana al ciudad de Lucena, y que ojalá tengamos que hablar la próxima semana para ver cómo celebramos un ascenso a segunda división B, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a PTV Córdoba por el seguimiento que nos hace al club, que bueno, estamos muy orgullosos de todo el seguimiento que nos estáis dando y muy agradecidos, y ojalá nos podamos ver aquí la próxima semana. Sí señor, aquí estaremos para contarlo. Gracias Jorge, Raúl, te han dado algo de noticia.